¡Suscríbete! 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 Los domingos dediquemos un tiempo a la familia, a la salud y la ciclovía es una buena opción para eso. Muchas gracias. Hoy estoy aquí en la ciclovía del Ingenio. Es una ciclovía muy bacana, muy buena. Los invito. Es muy bueno por temas de salud, conoce una gente, todo el mundo está bien organizado, una bicicleta es muy organizada, todos los funcionarios están acá apoyando y los invito, es una muy buena actividad de domingo entre familia y es para compartir. Estoy encargado de hacer parte de bicicleta, invitamos a todas las personas que vengan que traigan su bicicleta, aquí en el parque de los que podemos tomar, que está totalmente cuidada. Y es totalmente gratis para todas las personas que quieran venir y hacer parte del ejercicio, la de los que van todos los programas que venimos acá. Estoy entrenadora de la Liga Vallecaucana de Gimnasia y hago parte del Comité Ejecutivo de la Liga, estamos aquí vinculándonos a la psicología del Parque del Ingenio con las modalidades del Gran Polín y gimnasia artística masculina. Esperamos que todos participen y hagan parte de nuestra Liga Vallecaucana de Gimnasia. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor. Ains. Y el Colegio Nacional de Periodistas. Leanotas.com Periodismo total. Premio Farallones 2023. Leanotas.com Alimentar.com